Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Médica Estudiantil Politécnica les damos la bienvenida al tercer día de la Semana de la Sexualidad Pediátrica. El día de hoy vamos a abordar el tema de cómo abordar a un paciente que sufre abuso sexual. Para esto tenemos a nuestra ponente, la licenciada Paola Citlali Millán González, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, embajadora de Escora de la Licenciatura de Psicología, también realiza servicios sociales en los Centros de Integración Juvenil y ha dado múltiples conferencias en OEPSA. Le damos la bienvenida y la escuchamos hablar del tema. Hola, Paola. Muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla para empezar con el tema. Y bueno, ¿cómo abordar a un paciente que sufrió abuso sexual? En este caso, como es la Semana de la Sexualidad Pediátrica, lo enfoqué en infantes, pero sí hago la generalidad de cómo es abordar a una persona incluso adulta, a un adolescente, y a los niños y a las niñas. Pero antes de suponer cómo se aborda a un paciente que sufrió abuso sexual, quisiera preguntarles, imagino que hay estudiantes y profesionistas de la salud, ¿ustedes cómo creen que se debe abordar a un paciente en general? ¿Cómo lo hacemos normalmente? Y pregunto esto porque nuestras prácticas son muy normalizadas. En contextos socioculturales, en el que estamos, pero más bien en poblaciones rurales, se normalizan mucho las autoridades en cuatro figuras. Uno, el sacerdote, los maestros y las maestras, los doctores, las doctoras médicas, y abogado. Estas cuatro figuras de autoridad tienen mucho peso sobre una sociedad, más en estas comunidades. ¿A qué voy con ello? A que las prácticas éticas que empezamos a realizar ya como profesionistas, no las llevamos a cabo de la mejor manera. Porque al hablar de, en este caso, un abuso sexual, hablamos de la transgresión del cuerpo hacia un otro, hacia una otra. Entonces, ¿en qué tantas prácticas comúnmente tenemos en los profesionistas de ciencias de la salud en las que se transgrede el cuerpo sin siquiera preguntarnos? Ahí ya les estoy dando la respuesta. Antes de cómo abordar un paciente que sufrió abuso sexual, quisiera preguntarles cómo se aborda a cualquier paciente en la rama en la que estamos involucrados, médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, nutriólogos, fisioterapeutas, entre otras cosas. No me meto al área de la psicología porque la psicología no tendría por qué estar tocando a algún paciente. Incluso en estimulación temprana, que es donde es llegar a ver este contacto con los niños, la práctica es clara, no se tiene que sobrepasar. Entonces aquí quisieron algunas participaciones, ver ustedes cómo lo han vivenciado, incluso cómo es la práctica de los profesionales de las ciencias de la salud en nosotros como pacientes, cuando llegamos a ser pacientes. Muy bien. Pues deberíamos, o bueno, como médicos deberíamos ser neutros en nuestro trato al paciente, ¿no? O sea, deberíamos estar libres de juicio en ese sentido, para poder dar una buena, para poder hacer una buena práctica médica. Muchas gracias, Ana. Claro. Sí, en realidad todos los prejuicios que traemos en casi cualquier profesión son aprendizajes socioculturales. Entonces, quitarnos como con estos estereotipos, incluso de higiene, de lo que nosotros creemos que es higiene, pero en realidad, bueno, ustedes lo saben más que yo, llegan a ser células muertas, pero que en ningún momento incide con la limpieza o sociedad de una persona. Más allá de ello, cuando hacemos una revisión general, bueno, yo no, los médicos y las médicas, cuando se hace una revisión general o hay algún tipo de tacto que se tiene que tocar, ¿no? Porque si es casi un requisito para la práctica, lo hacemos sin pensarlo o lo hacen sin pensar. Lo hacen ya porque se está acostumbrado a que las prácticas son así. A esto me refiero con que estas cuatro figuras de autoridad que generalmente se tienen en una sociedad, al ser los médicos, los que se tienen un contacto directo con el cuerpo de la otra persona, ya ni siquiera nos... bueno, se esfuerzan, ya ni siquiera se esfuerzan por preguntar o avisar como de oye, te voy a tocar la mano, oye, te voy a palpar el abdomen, oye, ¿te puedo palpar el abdomen? ¿No? O sea, yo sé y entiendo que hay muchas prácticas en las que se necesita hacerlo para hacer una mejor revisión. Pero, imaginen si en este tema de cómo abordar un paciente que sufrió agosestual si no sabemos que lo sufrió, en cualquier momento se puede notar una tensión muscular, por ejemplo. Entonces, imaginen que su paciente está así, ¿no? Todo, uy, como duro, tenso, tensa, en cada de las mujeres, este, y no, no se puede llevar a cabo esta práctica, o incluso podemos detectar que es incómoda para la persona. Es en estos casos cuando tendríamos que, ¿cómo decirlo? Reconfigurar nuestras prácticas para que a partir de estos conocimientos sepamos que aunque un paciente vaya a una revisión general, aunque incluso sean signos vitales, si la persona ha tenido una situación de abuso sexual, algo va a pasar en su cuerpo, se va a notar tenso, no podemos saber qué es lo que está pensando, no conocemos sus pensamientos internos a menos que nos lo diga, que lo manifieste. Sin embargo, si no lo, si no lo hacemos, si no tenemos algún conocimiento respecto al tema, vamos a seguir la práctica sin saber qué es lo que está pasando en nuestro paciente y que sí o sí va a conformar una situación incómoda, pero también se pueden revivir ciertos aspectos en los que se sufrió de abuso sexual. No me voy a adelantar a ello del cómo de repente podemos tener un episodio en el que se revive el abuso. Pero bueno, esto lo quiero tomar más bien como como parte de la conciencia que debemos de tener al abordar con cualquier paciente, sepamos o no que tiene, que ha sufrido, perdón, de abuso sexual. Principalmente porque, bueno, es la transgresión de su cuerpo. A nadie nos gusta que, o bueno, yo creo, que un desconocido nos toque sin razón aparente. La razón aparente en este sentido puede ser una revisión, algún tratamiento, algún proceso que se tenga que hacer, pero estamos sobrepasando el hecho de que sea su consentimiento y eso tiene que ver con una parte del abuso sexual. ¿Tienen alguna duda en esta parte? ¿Algo que se quiera comentar? Estaba bien, muchas gracias. Continúa. Ok. No, 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 gracias. Ok. Ok. Vamos a a la parte de los términos. No es lo mismo abuso, no es lo mismo abuso sexual, aunque, que abuso sexual, perdón, aunque, bueno, la implicación entre abuso sexual y abuso sexual y infantil solo es el grupo de edad, entre otras cosas. Ahorita les voy a explicar. El abuso, decir que una persona está abusando de mí, no necesariamente significa que está abusando de mí sexualmente. Esto se refiere jurídicamente incluso más bien al maltrato que una persona puede estar teniendo sobre mí a partir del ejercicio de su poder sobre sobre la persona. ¿A qué se refiere esto? Que en una relación de poder desigual en el que alguien por sus condiciones este por autoridad, por figura de autoridad puede tener peso sobre mí y va a hacer que yo haga o deje de hacer algo que en realidad a mí me está perjudicando y está dañando mi integridad. A eso se va a referir con abuso. Cuando hablamos del abuso sexual en cualquier grupo de edad es la obligación o manipulación para cometer ciertos actos sexuales. ¿Qué tiene que ver esto? No necesariamente se tiene que llegar a la penetración porque para eso ya está la parte de la violación. La gran diferencia entre abuso sexual y violación es que hay de por medio una penetración en la violación. En el abuso sexual existen tocamientos sin consentimiento de la persona sin la intención de penetrar y no necesariamente es como obligado. En realidad se crea un contexto en el que la persona agresora manipula generalmente son manipulaciones más que obligaciones ya sea a que se deje tocar o a que exhiba su cuerpo. La obligación es más como un hazlo y la persona lo hace porque no tiene de otra. En la manipulación les digo se genera un contexto ciertos regalos ciertos premios en los que bueno al final de cuentas en un infante es muy fácil que puedan caer en estas manipulaciones. Finalmente el abuso sexual infantil es el contacto físico directo de un adulto sobre un niño o una niña para su estimulación sexual. En este caso en el caso del abuso sexual y el abuso sexual infantil es diferente porque los abusos sexuales en los infantes son generalmente de personas cercanas. En casi todos o sea también en edades adultas en en los adultos en la adolescencia por ejemplo incluso pueden hacer las parejas pero como somos pareja como es mi pareja puede que no lo no lo refleje así o o lo pueda percibir así entonces no decimos que es abuso o incluso violación en el caso del abuso sexual infantil hay mucha manipulación y engaños de por medio para que se puedan llegar a concretar la acción estos estos conceptos perdón que les pongo son un poco jurídicos a qué me refiero con ello aunque son conceptos que están ante la ley en realidad el abuso sexual incluso tiene bueno implicaciones psicológicas para que se pueda llegar a concretar el acto aquí les pongo la violación en grado de tentativa a qué se refiere esto a que un pasito entre el abuso sexual y la violación es la violación en grado de tentativa en el abuso sexual existen tocamientos únicamente en la violación se transgrede ya a la penetración ya sea este anal o vaginal y la violación en grado de tentativa es más bien intentarlo obligarlo aquí sí se obliga a la persona o más bien se intenta obligar a la persona a llegar a la penetración pero no se logra ya sea porque la persona se resiste porque encuentra fuerza y se va o algo pasa en el acto que no se llega este no llega a la penetración por eso por eso se llama en grado de tentativa sin embargo jurídicamente este dentro de una carpeta de investigación no lo ponen como tal porque no hay no hay generalmente pruebas que digan que fue intento de violación entonces se queda en el caso de abuso sexual esto es importante saberlo como profesionistas de las ciencias de la salud porque no va a faltar que les llegue un caso en el que existan claros que existen signos de alerta o síntomas del abuso o sea digo así síntomas porque puede ser incluso golpes moretones chupetones entre otras cosas y qué vamos a hacer qué hace el profesional de ciencias de la salud al sospechar de un de un abuso ¿alguien sabe? si si se llega a una revisión y está no sé en un hospital público que que se tiene que realizar si ustedes pueden tienen la posibilidad la calidad de realizar algo a partir de su calidad como profesionistas se tendría que que reportar primero el caso ¿no? dar a dar parte a las autoridades antes de dar el chequeo al al paciente bueno yo creo que ese sería como un un método ok ¿a qué este a qué autoridades Alonso? estamos en el hospital vamos a pónganse en este contexto ¿no? estamos en el hospital de repente sospechamos ¿no? ya sea por la tensión muscular que tiene por su falta de habilidad al conversar o porque claramente tiene signos de de violencia sexual ¿a qué autoridades? ¿quién sabe? o lo que se les ocurra también bueno yo creo que depende también de qué tipo de paciente se trata si es un paciente adulto un paciente pediátrico y yo creo que el departamento más directo con el que sí cuentan creo todos los hospitales pues sería trabajo social porque realmente una autoridad como tal muchas veces no la hay en el hospital departamentos de psico psiquiatría muchas veces tampoco los hay en el hospital y mucho menos llega a haber en el hospital departamentos de atención a víctimas entonces creo que el departamento de trabajo social sería como lo más directo que habría que hacer ok perfecto Viviana muchas gracias sí este también en algunos no en todos hay un área jurídica pero para pasar a ello para determinar el diagnóstico se tiene que pasar ya sea por psicología o por trabajo social este en el caso de de los infantes de los pacientes pediátricos se les tiene que decir sí o sí a sus padres con quien esté acompañados pero bueno aquí también resulta como un factor de riesgo porque qué tal que la persona que lo acompaña es quien abusa de él o de ella entonces hay muchas encrucijadas y muchos actos en los que va a caer muchísimo la ética para para poder dar aviso a las autoridades incluso hay casos en los que seamos profesionistas o no si nosotros conocemos un caso de abuso sexual o ni siquiera llegar al abuso a la violencia sexual pues sino a una agresión únicamente física este y reportarlo y sabemos que no hay nadie más que que esté al pendiente de esa persona lo primero que llegan es bueno reportarlo denunciarlo es llegar con un citatorio y la persona que abusa que agrede que violenta simplemente se puede retirar del domicilio hace como que no le llegan nunca los citatorios y se acabó entonces es un poco complicado y es muy delicado la parte de del con quién y cómo denunciar siendo profesionista siendo civiles siendo lo que sea es es complicado pero bueno protocolarmente incluso ya cuando se llega a una a una parte jurídica que sería la fiscalía este tiene que pasar primero por o sea la institución el médico primero hace aviso a la institución y la institución tiene que dar aviso allá este simplemente por una denuncia de oficio ahorita tiene un nombre diferente no recuerdo cómo pero a lo que se refiere es a que si yo estoy sufriendo de abuso sexual de violencia pero no quiero denunciar a mi agresor este porque es mi pareja por cualquier cosa voy a no meto una denuncia pero alguien cercano a mi puede hacerlo porque existen claras pruebas de que me está violentando entonces esa persona puede hacer la denuncia y aunque sea anónima y simplemente se abre una carpeta de investigación pero ya es más como en derechos humanos este para que se le pueda dar una continuidad y a partir de ahí ya se puede dar un seguimiento entonces una carpeta de investigación se abre una una denuncia de oficio porque alguien está siendo vulnerada su su dignidad por eso es más que nada este entonces si pasa el caso que les comento de que este los niños no la persona con quien acude el niño es la persona misma que violenta pasa algo similar se canaliza en trabajo social trabajo social tendrá que dar aviso al DIP para poder dar un seguimiento a estos casos y finalmente que pueda existir un contexto seguro para el infante entonces eso es lo que quería comentar en esta primera parte para que nos informemos un poco perdón y sepamos qué hacer éticamente en estos casos cuando sabemos que alguno de nuestros pacientes está sufriendo de abuso sexual porque bueno ya como tal la intervención es mucho sí jurídica sí psicológica pero también los médicos legistas solo que ellos están ubicados más que nada en una jurisdicción de la de gobierno pues para que puedan llevar a cabo este este diagnóstico este ya si les toca hacer un trabajo intermultidisciplinario pues estaría más que perfecto incluso si si ya en estas revisiones se llega a tener que infecciones de transmisión sexual o ciertos este moretones pues para que se pueda hacer una buena intervención ¿tienen alguna duda? hasta aquí no licencia todo muy bien ok continuo ¿cómo saber en dónde abusaron sexualmente a nuestro paciente? y no es por chisme sino porque necesitamos saber este y bueno si en esta en esta charla también están psicólogas psicólogos trabajadores sociales ellos si pueden ser si tienen la competencia y la calidad de poder canalizarlos y poder saber qué hacer en este momento no digo que los demás las demás profesionistas no pero jurídicamente limita mucho los contextos en los que principalmente se da un abuso sexual infantil creo que ahorita ya se ha roto un poco este estereotipo de que son desconocidos como esta imagen de un desconocido que te ofrece dulces y cosas así no o sea más del 60% de los abus sexuales son dentro del núcleo familiar ya sea de la familia nuclear papá mamá hermanos hermanas porque bueno nadie dice que a las mujeres también se exenten de ser agresoras sexuales y este y de la familia extensa más que nada la familia extensa abuelos tíos primos entre todas estas figuras que conforman una familia esos son el principal contexto donde llegan a tener un primer acercamiento con abuso sexual lamentablemente si es que no se dan las herramientas después tenemos conocidos ya sea escuela amigos amigos los papás de los niños ya hablando en edades de la adolescencia o de la adultez puede ser la pareja amigos compañeros de la escuela compañeros del trabajo y aquí se puede ver mucho lo que es el acoso laboral por ejemplo regresando un poco a lo que es el abuso sexual si de repente es como que alguien llega y me toca el hombro y de inmediato yo me siento incómoda y obviamente lo está haciendo sin el consentimiento es abuso sexual lamentablemente al hacerlo jurídico si se necesitan además de pruebas psicológicas pruebas físicas de agresiones físicas para para saber el grado de gravidez de cuánto es grave pues del abuso cuánto la persona a partir de las agresiones físicas está le está causando algo y pueden tener consecuencias posteriores afortunadamente ya se le está dando más peso a la parte psicológica y todos estos casos se pueden denunciar y finalmente el otro mínimo porcentaje es con desconocidos incluso con desconocidos suele pasar más en edades adultas cuando o afuera de las escuelas no sé si les ha tocado escuchar o en algún momento de su vida estudiantil les ha pasado que les digo porque a mí a nosotros en nuestra escuela nos pasó alguna vez que un señor se ponía afuera de las escuelas no sé y media de la mañana cuando en ese entonces íbamos a la escuela presencial y gabardinas y de repente se las quitan y resultaba que este señor estaba desnudo entonces este tipo de no es un abuso sexual como tal pero es una agresión sexónica estos casos este porcentaje de desconocidos en realidad pasa más en la vida adulta que con los infantes ¿qué es lo que pasa con el infante como para decir no pues los niños tienen la posibilidad de decir que no sí tienen la posibilidad de decir que no pero en ese momento ya están dentro de un contexto en el que les manipularon les les ofrecieron regalos y recompensas para que o se callaran no dijeran nada o incluso este pudiera ser agradable agradable para ellos y ahorita les voy a explicar por qué por qué pasa esto les voy a poner ahora un video de cómo es que se crea este contexto o sea no es de la noche a la mañana no es que de repente a los infantes les hayan querido tocar y por eso al momento de las revisiones este si si de repente le queremos preguntar al niño a la niña ¿quién le hizo eso? o ¿cómo le pasó eso? ¿no? si tiene algún alguna alguna marca este o bueno ya en contextos en otro tipo de intervenciones como psicológicas perdón se va a quedar callado o callada generalmente ya en una terapia de juego no es así sale a relucir todo lo que les pasa cómo les tocan quién les toca todo pero en un primer momento no ¿por qué? porque les digo no se crea de la noche a la mañana no es como que de repente una persona que puede ser un desconocido como mi familia ¿no? un tío lejano que de repente quiso aparecerse en la vida este me haya tocado y se desaparece no así no pasa entonces les voy a poner un video de cómo se crea este contexto un tío lejano 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 Gracias. 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 Este, se alcanzó a escuchar un poco, pero como usted menciona, pues venían los subtítulos. Entonces, pues, la entendimos un poco. Gracias, Alonso. Ok. Este caso, este video, nos puede mostrar un poco de cómo es el contexto de los abusos sexuales infantiles. Si se dan cuenta en el video, es un niño que es aparentemente feliz como cualquier niño. Este, que tiene momentos gratos, que juega, que se ríe, que dibuja. Y de repente aparece esta figura que es el tío que le ofrece regalos, este, cómo es la camiseta, los dulces que le regala. Le ofrece, al principio es muy amable con él. Y en un momento a otro no sabemos en qué lapso de tiempo, este, pero así se va dando. De un momento a otro, el tío ya lo está abrazando mucho. Yo, al parecer, en ese momento el niño no se siente tan incómodo. Este, después, ¿qué hace? Que le dice que se sienta en sus piernas. Después le empieza a besar y en esa parte yo me enojo mucho. Este, ¿no? Porque en realidad sí son los, son los abusos. Yo no sé ustedes que sientan ya muy en su, en su subjetividad, quitándonos nuestro papel de profesionistas. Eso me enoja. Y de pronto, ya empieza a tener este, otro contexto en el que incluso se quita la camisa, ¿no? Y está besándole el cuerpo. ¿Qué pasa? Que el comportamiento del niño cambia por completo. Empieza a ser retraído, le intenta decir algo a su mamá, lo que está sucediendo. Su mamá, pues, por estar en el celular no, no, no presta atención. Y está con la polaridad que hubiera pasado si la mamá hubiera sido, eh, si hubiera prestado atención a estas, a estas señales. Y entre muchísimas más que nos, que nos marcan. Déjenme les digo que el abuso sexual infantil no se queda únicamente como nos lo pusieron a exponer en el video. En realidad incluso llega a haber, este, eh, tocamientos, penetraciones, eh, y otro tipo de consecuencias en los niños y las niñas. Eh, para ello, bueno, el 98% de los casos de abuso sexual registrados se quedan impunes. No hay alguna consecuencia jurídica en la que los agresores puedan llevar a cabo un proceso. Eh, qué pasa ahora que estamos, que estamos en, en cuarentena, que muchos casos de violencia sexual subieron durante este año por lo mismo de que era más probable que los niños y las niñas se quedaran, eh, se quedaran encerrados con sus abusadores. Bueno, en este contexto y en el prejuicio o estereotipo más bien de quién abusa, en el video podemos decir como un tío, ¿no? Incluso existen chistes de que hay el tío, pero también pueden ser papá, hermano, eh, mamá, también, eh, aunque son menos los casos, también es por parte de mujeres. Este, este, y así es como se crea un contexto en el que una persona pueda violentar a otro. Mmm, si nos regresamos un poco en el video, podemos pensar que el niño por sus habilidades sociales, su comportamiento, pudiera decir que no en el primer momento, pero ya nos dimos cuenta que no hubo un primer momento, fue progresivo. Esto, eh, importa mucho al momento de, de tomar talleres o más bien impartir talleres respecto a abuso sexual infantil para su prevención y, eh, que podamos tener un poco más de tacto al momento de hablar con las niñas y los niños e incluso los padres. Porque los padres no siempre entienden, como les he comentado, los padres generalmente pueden ser abusadores, los agresores, y, eh, saber la manera en la que se puede actuar con nuestros pacientes. Signos de alerta en la infancia, ¿qué es lo que a mí si llega un, un paciente pediátrico a mi consultorio, o está impartiendo un taller, eh, o si lo quieren ver también para su propio contexto en su familia, sus amigos, ¿qué signo de, eh, alertas hay en la infancia? Este, este, uno, son sentimientos de culpa sin razón aparente. Eh, ¿a qué se refiere esto? A que de repente los niños sienten miedo, sienten iras, enojan mucho, y cuando se enojan, en realidad, sus conductas son muy agresivas. Este, tienen mucha ira o tienen mucha tristeza, eh, de un momento a otro, sin que haya alguna razón de por medio que les haya hecho en ese momento tener ese sentimiento. Eh, esto puede pasar incluso en la escuela. Eh, estas charlas también deberían ser dirigidas a docentes para que puedan detectar algún caso de abuso sexual infantil. El segundo punto, bueno, uno de los otros puntos, porque en realidad pueden ser muchísimos, es cambios en su forma de hacer. Es decir, eh, que de repente ya no sean como normalmente se comportan con una persona. Que de repente, eh, si no quieren ir a la casa de una persona, como, como pasó en el video, ¿no? Que, que la mamá le dice, te vas con tu tío y se acabó. Y el niño es como, no, no quiere. Este, entonces, le obligan a saludar, a abrazar, a tener generalmente conductas de afecto con una persona que no le es grata. Tendríamos que ver por qué no le es grata, ¿no? Muchas veces esto no es por el capricho del niño. O sea, en realidad, hay una situación de por medio que le impide ser así. Este, eh, la, otra de las razones es lesiones en su cuerpo sin causa aparente. Pues, chupones, chupetones. Heridas, chupetones, irritación genital principalmente. Este, eh, bueno, eso, eso se los comento ahorita en la, en la parte de educación sexual integral. Eh, pero estos signos que de repente se sabe que una irritación genital, por ejemplo, no se la puede hacer jugando. O sea, tal vez un raspo en la rodilla sí, pero lo demás no. Además de que los agresores son muy inteligentes para poder llevar a cabo esta, estos abusos. Y más en edades adultas, cuando la persona ya tiene su plena conciencia de denunciar, por ejemplo, hacen agresiones en las que no les queden marcas para que no tengan, eh, pruebas de que les agredieran. Otra de las, eh, de las razones, de las razones de los signos de alerta es la sobreestimulación. ¿A qué se refiere con esto? Que de repente, eh, a, 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 a diferencia de otro, y más bien todo lo contrario, de otro signo de alerta que es la inhibición en la interacción, ¿no? Que de repente el niño ya no habla, ya no quiera jugar. Acá es al revés, ¿no? Que tengan, eh, aparentemente mucha energía, pero una sobreestimulación como tal en sus órganos sexuales. Hay comentarios muy, muy sexistas, muy machistas también y violentos, que dicen que las niñas generalmente no, eh, en realidad como que son muy coquetas, ¿no? Como que ellas incitaron a, y provocaron a su agresor, cuando no necesariamente. Pueden haber que, o podemos conocer niñas que sí tengan una sobreestimulación, que, que se exciten fácilmente, que tengan comportamientos sexuales de otro tipo, pero no es porque ellas sean así, o, o que de repente, eh, lo hicieron. Eso lo aprendieron antes, y si lo aprendieron antes es porque probablemente desde antes tuvieron una, sufrieron de abuso sexual. Este, entonces, saben cosas que no, sexuales, ¿no? De, de la excitación generalmente que no tendrían que saber. Una de las cosas bien chistosas del abuso sexual es que, así como tenemos, eh, esta, este ejemplo del video, ¿no? Del niño que en realidad le causa repulsión y que se entristece por ello, también, este, hay una estimulación. O sea, sí o sí hay una estimulación generalmente en los órganos sexuales y, eh, pueden sentir agrado en estas caricias o en estos tocamientos. Entonces, eh, y esto puede incluso llevar a que se reproduzca el comportamiento. No es una ley que, que quien haya sufrido de abuso sexual sea un agresor sexual. No es una ley, eh, comportamental. Pero si no se atiende de la mejor manera o pasa mucho en los niños varones que si fueron abusados más bien por una mujer por este estereotipo de, de, de los roles de género, van a pensar como no, al contrario, ¿no? Como que ya me está eligiendo a mí. Eh, en realidad esos son los pensamientos internos que puede tener un niño. Este, un niño varón. Entonces, se sobreestimula. Se sobreestimula y más que ver todos los signos de alerta. En la infancia, eh, se desarrolla, eh, la imitación del comportamiento. Entonces, los signos de alarma en la adolescencia pueden ser los de la infancia y ya empiezan con un trastorno de la conducta alimentaria como anorexibulimia principalmente. ¿Esto a qué se debe? A que ellas se dan cuenta, principalmente las mujeres, que aún más que no se dan cuenta, piensan que su cuerpo fue el que provocó el abuso. Entonces, ya en la adolescencia como se, se, hay cambios y se desarrollan, eh, partes de sus cuerpos que, bueno, llaman a, a lo sexual, ¿no? Que en realidad pues siguen siendo estereotipos. Este, que se enchan las caderas, que crecen los senos, ¿no? Entre otras cosas, tapan, tapan esas características que por el propio desarrollo se dan y crean estos trastornos de la conducta alimentaria para que no, no se desarrollen. Con ello, bueno, tenemos también la menorrea, pero la menorrea sí se puede originar a partir del trastorno de la conducta alimentaria o, este, o simplemente dejan de menstruar porque, por el impacto de, del abuso sexual. El siguiente, bueno, otra de los, de las consecuencias, o más bien de los signos, es, son las autolesiones, que es el cutting, y otras situaciones de riesgo, como prácticas sexuales precoces, prácticas sexuales sin protección, son drogas o peleas, estar en riñas, ¿no? Generalmente. Este, y bueno, uno que es propio, casi, de la adolescencia, que son los cambios repentinos de humor, pero estos se van a caracterizar por el miedo, la inseguridad o el restringimiento social. La dificultad de poder relacionarme, este, interpersonalmente. Y los signos de alerta en la adultez son todos los de acá, más, ya las secuelas. Cuando nosotros, bueno, espero que ustedes, ¿no? Espero que nadie. Cuando se sufre de un abuso sexual, tenemos cosas alrededor. Visualizamos cosas, ya sean a partir del olfato, a partir de auditivamente, visualmente, entre muchos otros estímulos. Si yo, de repente, voy caminando así por la calle, y vuelo, ¿no? Un olor, percibo un olor que, curiosamente, jamás en mi vida había olido más que en el momento del acto del abuso, puedo revivir esta escena y tener secuelas. Y en ese momento, incluso acordarnos, porque no necesariamente nos acuerdo del abuso, si es infantil, si más bien fue infantil, este, en ese momento. Entonces, estas secuelas, perdón, pueden ser así, o, bueno, ya como tal de estrés postraumático, de incluso un sentimiento como de paranoia, este, de todo el tiempo tener miedo, y eso genera ansiedad, y ya los sentimientos como tales de la depresión. Esto va aunado a los sentimientos de culpabilidad, vergüenza o reproche, generalmente sobre la propia persona y su cuerpo. La otra es la dificultad para establecer relaciones interpersonales, que sería la falta de habilidades sociales, que la persona no pueda relacionarse fácilmente con otras personas, o incluso tener la dificultad de poner límites. Y finalmente tenemos alteraciones en su auto percepción, que la persona se denigre a sí misma y se caracterice a partir de objetivos negativos. Estos pueden ser algunos signos de alerta, que no son exclusivos del abuso sexual infantil, ni del abuso sexual en general, pero que juntos nos pueden indicar varias, bueno, este diagnóstico, que en realidad para el diagnóstico hay muchísimas más herramientas. La visualización del agresor, muchas veces en situaciones de la edad adulta, es de que es su primer referente. ¿A qué me refiero con esto? A que si en realidad mi novio, mi novia, es quien me está agrediendo, como no sé, y no he tenido otra pareja, o sea, como no sé cuál es la forma de amar, voy a pensar que su forma de amar, pues es buena, pero en realidad si se refieren a las agresiones, voy a permanecer en ella. Entonces es mi primer referente del amar, y como es así, y no lo trato, y termino con esta pareja, y doy con otra que también violenta, que también abusa, digo, ah, bueno, es que así es la forma de amar, ese es el pensamiento que podemos tener a partir incluso de lógica. El agresor también tiene control y autoridad sobre la otra persona en la parte de las relaciones de poder. La víctima se va a desvalorizar, va a sentir culpa, va a sentir inseguridad, en cualquier contexto en el que esté, y sentimientos de indefensión, de que se tiene que dejar, porque si no, hay amenazas, y le va a ir mal. Entonces, no se puede defender, así que va a hacer lo que su agresor le diga. Acá tenemos, ¿cómo provenía del sexo infantil? Esta pregunta es muy, muy curiosa. Con todo lo que acabamos de ver, ¿alguien tiene idea de cómo podemos prevenir prevenir, perdón, el abuso sexual infantil? Pues, en los niños, pues, sería como educarlos, enseñarles lo bueno y lo malo, y que ninguna persona puede invadir esa barrera de su cuerpo. Sería como informarlos en esa parte. Los papás tienen como que esa obligación de informarle al hijo de que ninguna persona puede tocarlos sin su consentimiento y que debe de tener la confianza de decirle todo a sus padres para estar informados y, en cierta parte, pues, disminuir el riesgo, ¿no?, de que sufra un abuso sexual. Ok. Ok, muy bien, Alonso. Qué bueno que tocas esta parte porque justamente se disminuye el riesgo. Un niño como tal o yo como madre no puedo, o las personas como padres, no pueden prevenir como tal el hecho de que si en este momento mi hijo está en la escuela y sabe todo esto y a pesar de todo esto ya se generó el contexto y si hay una persona que es agresora ¿lo puede prevenir? Puede disminuir el riesgo, sí. Puede informarlo, pero un abuso sexual infantil sin todas estas herramientas es difícil de prevenir. Generalmente no lo hace y no es no es competencia del niño hacerlo porque ya vimos que se está en un en una relación de poder. Entonces, sí, la prevención en niños es más bien informando pero ellos no tienen el poder de decir como de no, alto, no hago sexualmente o algo parecido tan siquiera aún no. En realidad es más más complicado más complicado en el acto pero muchísimo más sencillo en la educación. Entonces, ¿cómo prevenir el abuso sexual infantil? Puede ser a partir de la educación sexual integral en la infancia y la sección la educación sexual integral ok, veré sí, enseñar a los niños a nombrar de manera adecuada las partes de su cuerpo sí la educación sexual integral dependerá de la edad en el que el niño o la niña esté así que ¿cómo lo podemos hacer? de muchas maneras como dijo Bere como nos mencionó Bere es hablar correctamente de los órganos sexuales es decir llamarle al pene pene para la vagina a la vagina a la vulva entre todos los nombres de los órganos sexuales porque si de repente le dicen a la niña que su vagina se llama galletita o galleta y la niña llega porque tiene buena comunicación y le dice a su mamá que que alguien le tocó su galleta es como vea pues el laquito de la mano ¿no? no hay mayor problema solo pasó eso no entonces los niños necesitan saber cómo se llaman sus órganos sexuales y la segunda parte es enseñarle qué zonas íntimas más en cuáles son sus zonas íntimas y que solo ellos pueden tocar cuáles las personas cercanas a ellos pueden tocar o abrazar ¿no? incluso y cuáles no así nadie 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 puede tocar o puede ser como la espalda ¿no? que incluso ni eso o sea tendría que pedir permiso al niño porque es su autonomía y es su cuerpo el hecho de tocarlo así como bueno pedirle permiso incluso para abrazar no es que con esto hagamos a los niños caprichosos sino más bien es fomentar a su autocuidado otro otro acto que previene es no obligar a abrazar o a besar por consecuencias como de ah dale un beso a tu tío o dale un beso a a mi amigo ¿no? que no ni tiene nada que ver con el niño pero ahí el niño anda o la niña anda dando besos este a diestra y siniestra solo porque alguien se lo pide y bueno también implica una facilitar una buena comunicación para que el niño la niña pueda decir puede informarle a sus cuidadores que está siendo víctima de abuso el niño no va a llegar a decir eso es como de me están tocando en tal parte ayúdame casi y esta y muchas otras más son las maneras de la prevención en nuestro en nuestro entorno o al menos al alcance que tenemos en realidad la prevención en un abusador es un tema completamente diferente porque bueno también tiene que ver la familia la historia de la persona y no porque sea una persona que abusa se le deshumaniza tampoco estoy diciendo que se defiende por completo pero imaginen si no se trata al abusador de una manera psicológica pues va a seguir haciendo y deshaciendo a su paso este todas las situaciones de abuso que él pueda forzar ahora vamos a la parte como tal de la intervención y con ello deben de saber que no es lo mismo no es la misma intervención a niños y niñas que recién sufrieron abuso sexual adolescentes que recién sufrieron abuso sexual adolescentes que sufrieron abuso sexual en la infancia adultos que recién sufrieron abuso sexual o adultos que sufrieron abuso sexual en la infancia el tratamiento es completamente distinto porque incluso sus consecuencias son distintas la manera en la que se presenta es distinta y simplemente por el desarrollo en el que están la intervención va a ser acorde a sus necesidades sus condiciones sus herramientas y sus posibilidades en general aunque cada uno es diferente la estrategia las estrategias y modalidades de la intervención en psicología puede ser a partir de una psicoterapia cognitivo-conductual y no digo de otros modelos porque pueden llegar a ser muy largos la psicoterapia cognitivo-conductual nos da la apertura de tener herramientas incluso de intervención en crisis para poder manejar estos episodios que se generan en el abuso en niños adolescentes incluso adultos pero más que nada en niños la terapia de juego es muy efectiva para saber cómo fue el abuso quién tocó dónde tocó cómo lo hicieron esto es muy efectivo para ello la psicoterapia es para la víctima también para la familia o redes de apoyo y para el agresor para la víctima pues simplemente para no simplemente en realidad es como todo el trabajo del proceso para asegurar un entorno protector en la familia es más que nada también por los prejuicios y el cómo ellos les pueden ayudar a los niños a las niñas a tener estos este entorno y que en dado caso que no esté el terapeuta ellos puedan tener las herramientas necesarias en casos de crisis por ejemplo y bueno el agresor como les comentaba para que también recibe su propio su propio proceso y que no incide en estas agresiones aunque difícilmente los agresores a menos que estén en un proceso jurídico piden y reciben una atención de psicoterapia una de las estrategias estas las demás estrategias son a partir de la psicoterapia las demás estrategias son las redes de apoyo que no necesariamente es la familia pueden ser amigos pueden ser otro tipo de contextos en los que las personas se puedan sentir seguras para disminuir los factores de riesgo y porque ¿a qué se refiere con esto? a que en varias ocasiones no se puede llegar a a a simplemente dejar de ver al agresor si un proceso es largo porque son procesos largos este y se está ahí el agresor por mucho jurídicamente les van a decir que tengan acuerdos de convivencia nada más en lo que se resuelve el caso entre miles de casos que hay entonces estas redes pueden controlar el contacto de la otra persona con la víctima este no revictimizar se refiere a que se aborde el tema y se hagan las preguntas apropiadas para no hacer sentir culpable a la víctima en edades más adultas pasa el típico porque estabas ahí como ibas vestida porque te dejaste entonces cae toda la culpa sobre la víctima cuando no es así el desarrollo el desarrollo de habilidades sociales para saber poner límites con las personas que si de repente ya no me gusta que me abracen a partir de ello y es algo a lo que me tengo que adaptar no al abrazo sino al que no me gusta que me abracen saber es decir no me gusta que me abracen me siento incómoda y ya no si la otra persona no respeta esta decisión bueno ahí estaremos hablando de la calidad de las personas con las que nos relacionamos y si es mejor cortar con esa relación la intervención socioeducativa ay aquí ya no le puse la descripción perdón la intervención socioeducativa se refiere principalmente a los abusos sexuales infantiles en los que se va a seguir también teniendo contacto con el agresor o al contrario para evitar que los niños y las niñas reproduzcan los actos de de las agresiones y que no sea al final niños abusando de niños este y también porque los docentes deben de tener el conocimiento de ello al momento de dar sus intervenciones también hace muchísima falta educación sexual en las escuelas para que los docentes puedan hablar apropiadamente del tema y asegurar un entorno protector incluso desde las primeras entrevistas para que las personas ya sin enfocarnos en niños y niñas sepan que están en un lugar seguro y ahí pueden decir todo lo que quieran para el mejor proceso de su intervención ya vamos a terminar así que si tienen preguntas pueden irlas anotando cómo puedo ayudar a mi hijo que sufrió a voz sexual primero que nada escucha estén atentos si tienen hijos hijas estén atentos atentas a los comportamientos de ellos escucha qué es lo que dice escucha qué es lo que te quiere decir escucha porque de repente está sacando temas de sexualidad que ellos por qué deberían de conocer si son niños y eso no tiene que ver con que se les impida la educación sexual sino que no son cosas que ellos en ese momento tendrían que saber como la estimulación por ejemplo no revictimices no le digas a tu hijo a tu hija que él se dejó que ella se dejó que lo provocó no mejor escucha en la versión de cómo pasaron las cosas y creerles es lo más importante no poner en duda las palabras que están diciendo no 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 te enojes porque bueno esto no no necesariamente ayuda en este caso a diferencia de lo que les voy a decir en un momento es mejor que se asesoren jurídicamente y psicológicamente para denunciar porque los procesos son largos son tediosos y más para un niño implica una carga una carga muy grande para cualquier persona en general pero bueno es el proceso que está viviendo el niño aunque en estos casos si es mejor sí o sí que se denuncie no estoy diciendo que en los otros no pero ahorita les voy a decir las diferencias en cómo puedo ayudar a mi amigo mi familiar mi conocido que me está preguntando mi paciente mi alumno que en realidad no tengo como la facultad de intervenir al 100% igual escucha qué es lo que pasó no revictimices y el escuchar no hace falta decir mucho o sea con tal de escuchar qué es lo que está pasando si no tienes las palabras porque no se te ocurre que decieras de tal es caso agradece por la confianza que te está dando al contarlo y si no está en tu posibilidad de ayudar canaliza no revictimices igual no digas por qué estuvo ahí esto es más para adolescentes y adultos este porque estuvo ahí si se dejó porque se dejó que de seguro iba vestida quién sabe cómo no nada de ello la siguiente es no ofrecer acompañamiento si no tienes conocimiento sobre asesoría legal o primeros auxilios psicológicos ¿a qué se refiere esto? no les estoy diciendo que si a su amiga que saben que abusaron no la acompañan y no le mandan mensajes de apoyo y no nada de esto no sino no ofrezcan un acompañamiento en el que van a ser necesario una incluso un proceso propio o la adquisición de otros conocimientos como procesos auxilios primeros auxilios psicológicos perdón o una asesoría legal porque si no vamos a dañar el propio proceso ya jurídico de la víctima además de que si solo vamos a querer saber por saber por puro morbo a esa persona no le estamos ayudando en nada entonces no no ofrezcas un acompañamiento de este tipo si no lo puedes ofrecer si incluso tú estás pasando por un proceso en el que no no puedes acompañar a la otra persona porque todavía tienes cosas que resolver está bien que estés junto con él junto con ella que le escuches pero no de este tipo porque puede resultar perjudicial y si al final no sabes cómo responder y le dejas de responder mensajes por ejemplo pues resulta peor y no presiones en denunciar a diferencia de este que lo ideal es denunciar lo ideal es denunciar en realidad en todos los casos aquí ya tenemos más aprendizajes en la edad adulta en las que nos van a impedir muchísimas cosas denunciar y que más bien vamos a a denunciar si si nos presionan pero les digo es un proceso largo un proceso muy tardado un proceso muy desgastante un proceso de años incluso porque bueno la la ley en nuestro país no es tan buena menos su jurisdicción este entonces si sabes que sufrió de abuso sexual no digas como en este momento vamos a denunciar y ya porque en realidad tiene que pasar por muchos procesos para llegar a ello se recomienda incluso pasar por un proceso psicológico previo a la denuncia porque en algún momento en la denuncia te van a poner cara a cara con tu agresor y a ver si ahí lo podemos soportar a ver si ahí tenemos las herramientas perdón y los recursos necesarios para estar ahí sin llegar a caer en una crisis por eso es importante y ya con eso termina la presentación si tienen preguntas me las pueden escribir las podemos comentar para poder compartirlas y bueno abrimos la parte de preguntas si alguien tiene alguna pregunta ya sea en youtube o aquí en zoom puede escribirla y se la hacemos llegar a nuestra ponente y bueno para esto la palabra clave del día de hoy es infancia gracias gracias Alonso gracias Bueno, la pregunta es, en el caso de los profesionales de la salud, ¿recomendarías que como médicos tomemos algún tipo de asistencia psicológica después de recibir a estos pacientes? Es decir, ¿crees que puede tener alguna repercusión en nosotros como médicos y qué habría que hacer al respecto? Sí, principalmente no han asistido a un proceso psicológico previo. ¿Por qué? Porque podemos revivir en nosotros muchas situaciones en las que estuvimos inmersos y por ello no actuar de la mejor manera para los pacientes. Entonces, incluso previo a, es recomendable. Incluso solo si es en eso, o sea, no necesitan entrar en un proceso psicoterapéutico de años porque hay algunas modalidades que es como la intervención en crisis o terapia breve y de emergencia para poder tratar con estas situaciones. Entonces, sí, más que nada por salud mental y por todo lo que podamos estar cargando es, es prudente asistir a un proceso psicoterapéutico. De nada, Viviana. Y bueno, para los que dicen que cuál es la palabra clave, la repito, la palabra clave es infancia. Siguiente pregunta. Como médico de primer contacto, ¿a dónde sería ideal dirigir a los pacientes? En una institución pública es en trabajo social. Generalmente, las instituciones privadas tienen un área de jurisdicción en los que se puede llevar a cabo el caso y también dependerá si es menor o mayor de edad. Si es menor de edad, sí se tiene que hablar con los padres principalmente, pero para dejar incluso un antecedente, poderlo poner en su historial. Ok, tenemos otra pregunta. Si el médico ha sufrido abuso sexual anteriormente, ¿esto podría repercutir cuando esté realizando su trabajo? Sí, sí, en cualquier profesión, si les llega algún tipo de abuso, de alguna situación, perdón, de abuso, pueden revivir muchas cosas que va a llevar que el trabajo no sea objetivo y en realidad se sienta muy personal. Entonces, retomando el comentario de Viviana, es importante que se tome un proceso psicoterapéutico para que se pueda trabajar esta parte y no incida en el proceso del paciente. Creo que han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos esta ponencia. Gracias a ustedes por... Perdón, hay otra pregunta, sí. Sí, bueno. ¿Qué podría decirnos de la atención médica a abusadores? ¿Cómo podríamos abordar eso? Ay, eso es muy complicado. No, no es complicado. Complicado es que los abusadores vayan a las atenciones. ¿Cómo poder canalizar o cómo identificar a un abusador? Generalmente son otro tipo de grupos de apoyo, como son los de consumo de sustancias, de prevención de adicciones, prevención y tratamiento, es donde se les canaliza. Ya en ese momento, en estos grupos, que las terapias son más bien grupales, se canalizan a psicoterapias individuales para poder llevar a cabo su propio proceso. Incluso, incluso también las familias de los agresores tienen que recibir este tipo de atención porque así como las víctimas tienen redes de apoyo, ellos también tienen redes de apoyo y que es principalmente su familia. Les insisto, no porque sean abusadores se les deshumaniza. No es como que la víctima tenga que perdonar sus actos ni nada por el estilo, sino más bien también recibir un tratamiento oportuno para que no siga replicando estas conductas. Esto de la parte más bien psicológica, en la parte médica, no sé si te refieras a que si tú, bueno, no diagnosticas, sino que te das cuenta que no es un diagnóstico como tal, tienes la sospecha de que la persona es en la atención médica un abusador o incluso se puede dar el caso de que ustedes como profesionistas llegue un agresor y en su comportamiento les esté transgrediendo. En estos casos, si ustedes tienen como un superior que generalmente lo tiene es poderle canalizar porque incluso no le pueden quitar el derecho a la salud por ello. Es un tema incluso de ética esta parte, pero a eso se puede referir, bueno, dependiendo de cuál sea la idea y cuál sea el caso. Tenemos otra pregunta. ¿Un niño abusado puede llegar a ser un abusador sexual? Sí y no. Sí puede llegar a serlo, pero no es una regla. Cuando los niños siempre van a aprender por imitación y por muchas otras cosas, pero sus aprendizajes generalmente en la infancia son por imitación. Si yo de repente grito y un niño me vea, va a empezar a gritar como por la escuela. Replican estas conductas. Si un niño no es tratado y no le dicen, no sabe, no conoce, que en realidad está viviendo, está sufriendo de un abuso, puede llegar a replicar estas conductas con otros niños y sí convertirse en agresor. Más que nada, como en un principio les comentaba, si su agresor, esa agresora sí es mujer, ellos no lo van a tomar como un abuso, sino más bien como un me eligió para esto. Entonces, como está la estimulación que puede ser agradable para ellos, replican la conducta con otros niños, en los que ellos pueden ejercer ese poder y convertirse en agresores. Ok. Creo que ahora sí son todas las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Pau, nuevamente. Y sería todo. Muchas gracias también a ustedes por invitarme.